poema del fracaso mi corazón un día tuvo un ansia suprema que aún hoy lo embriaga cuando embriagar ayer quería aprisionar un alma en un poema y que viviera siempre pero no pudo ser mi corazón un día silencio su latido y en plena lozanía se sintió envejecer quiso amar un recuerdo más fuerte que el olvido y morir recordando pero no pudo ser mi corazón un día soñó un sueño sonoro en un fugaz anhelo de la gloria y de poder subió la escalinata de un palacio de oro y quiso abrir las puertas pero no pudo ser mi corazón un día se convirtió en hoguera por vivir plenamente la fiebre del placer ansiaba el goce nuevo de una emoción cualquiera un goce para él solo pero no pudo ser yo llegas tú a mi vida con tu sonrisa clara con tu sonrisa clara que es un amanecer y ante el sueño más dulce que nunca antes soñara quiero vivir mi sueño pero no puede ser y he de decirte adiós para siempre querida sabiendo que te alejas para nunca volver quisiera retenerte para toda la vida pero no puede ser pero no puede ser poema del fracaso por josé ángel pueza muchas gracias suscríbanse hasta pronto